La resurrección de Cristo ha sucedido en el corazón de cada hombre. Ha sucedido ya, tanto si el hombre lo sabe como si no lo sabe. La resurrección de Jesús es nuestra resurrección y nuestra resurrección, la de los humanos, es para todos los humanos. Luego, en el corazón de todo hombre ha sucedido ya la resurrección de Jesús. En el corazón de todo hombre, es decir, en aquel lugar donde el hombre es hombre. Y este lugar donde el hombre es hombre, dice el Génesis, que es varón y mujer. Masculino y femenino. Esto es importante. Por tanto, la resurrección de Jesús no sucede en mi masculinidad exclusivamente. Ni en mi feminidad exclusivamente, sino en la conjunción de todos, en este punto de aquí, donde el hombre es imagen de Dios. Y esto es muy importante, porque si pongo aquí imagen de Dios, resulta que Dios resucitado resucita en su imagen, lo cual es magnífico. Por esto los que llevan la imagen de Dios en sí, que son los hombres que son masculinos. No se entienda nunca mal esto, porque en castellano somos maliciosos y aquí hay mucho mariconismo, no hay para qué hablar de esto ahora. Y hay que entenderlo bien. Si en el cogollo de nuestro ser Dios nos creó masculino-femeninos, o femenino-masculinos, claro, según seas mujer o seas varón, en este lugar donde Dios hizo al hombre varón y mujer lo hizo, en este lugar el hombre es imagen de Dios. Por tanto, yo llevo la imagen de Dios en mi totalidad. No en mi masculinidad ni una mujer en su feminidad, sino en lo masculino-femenino o femenino-masculino. Ahí está Dios como imagen. Y esta imagen es la única, esto es común para todos los hombres de todos los tiempos, esta imagen es la única que es capaz, primero, de ser un sí, si yo ya soy Dios, imagen de Dios. Y a la vez es capaz de ser, todavía no, pero todavía no la resurrección de Jesús acaba de suceder en mí, porque la resurrección de Jesús sucedida en mí es un sí, pero todavía no, porque todavía yo no he resucitado en la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo es nuestra resurrección en la muerte. Cuando morimos resucitamos, y la muerte de Cristo y su resurrección nos coge por el cogollo, este cogollo, y nos resucita en totalidad. Digo pues, que la resurrección de Cristo que acaece en el centro de la historia y en el centro de cada uno, ahora hay que entenderlo bien, porque el centro de cada uno es aquel lugar donde la historia y la persona es masculino-femenina. Si la historia, como la nuestra, no acaba de ser masculino-femenina, en las sociedades avanzadas, como la española, lo femenino es un 25%. Y lo triste es que esto es ley, encima. Encima. Sociedades avanzadas. Y digo como la española, por ejemplo, como la alemana, da igual. O si quieren ustedes una ironía maliciosa, en sociedades avanzadas, como la iglesia católica, donde el feminismo es igual a cero, saquen ustedes consecuencias. A menos que los masculinos de la iglesia tengan muy desarrollada la parte femenina. Ojalá. Ojalá. Dejemos la malicia, pero sí como meditación, sí, porque todos tenemos parte ahí. La iglesia somos todos nosotros. Bien, pues en una sociedad o en una iglesia donde una de las dos partes está mal representada o no está representada, ¿qué pasa con la resurrección del Señor? Que no acaba de resucitar, que no encaja. Por eso, nuestra sociedad ahora mismo es incapaz de entender lo que significa la resurrección. ¿La llevamos dentro? Sí, pero todavía no. Él todavía no lo podemos entender. Y la iglesia tampoco. Tampoco. Ni lo podemos vivir. Si logramos que la iglesia, la sociedad y la persona avancen hacia una feminización, el lado derecho que debería mandar un poco más en la sociedad, y que en la sociedad las instituciones, el pensamiento, el comportamiento sea por igual masculino o femenino, y que en cada hombre lo femenino y en cada mujer lo masculino estén desarrollados a su máxima potencia, en este caso la resurrección sería más fácil de entender, como vamos a ver ahora en San Juan. Pero quiero decir que tenemos una grave dificultad. Y además no basta, sobre todo esto es muy serio, no basta que digamos, bueno, pues sí que pena que la sociedad nuestra o la iglesia no tiene un desarrollo femenino adecuado a lo masculino. ¡Qué pena! No, qué pena, ¿no? Lo padecemos cada uno, ¿eh? Si yo no soy suficientemente femenino, es porque estoy en una sociedad masculina. Yo padezco el mal. Y al revés, si hay alguna mujer que no ha tenido presencia masculina suficiente en su vida por falta de su padre, por la educación, lo que sea, esta mujer, esta persona femenina, es manca de lo masculino y por tanto la resurrección no puede resonar en ella, en su totalidad. Así que no vale decir que pena la iglesia. Bueno, sí, que pena sí, pero es que resulta que la pena no es una pena teórica. La pena es una práxis, está manifestada, actúa la pena de que lo femenino esté desarrollado, actúa en cada uno de nosotros. Ni las mujeres son lo mujeres que deberían ser por dominio de lo masculino, ¿sabes? Ni las mujeres. Y eso hace pensar, un momento, entonces si lo humano, como dice el Génesis, es masculino-femenino, que el hombre es varón y mujer, los creo, si lo humano es masculino-femenino, el día que haya 50% de masculino y 50% de femenino, tendremos la sociedad adecuada y equilibrada. No, no, es al revés. Como resulta que en nuestra sociedad lo femenino está muy disminuido, para adecuar la sociedad hay que poner un 25% de masculino y un 75% de femenino, porque lo femenino está rebajado. Y eso no se piensa. O sea que la proporción de nuestras cortes es al revés, hay que proponerla al revés. Si queremos que la cosa se equilibre, como lo femenino está muy, perdonen las señoras, lo femenino está muy rebajado, por culpa de la masculinidad de la sociedad, y la mujer no está promovida como mujer. Entonces resulta que si la sociedad se ha de equilibrar, ha de haber más mujeres que hombres, y por tanto más lado derecho del cerebro que lado izquierdo, si queremos equilibrar. No es un 25%, ni un 50%, un 75%, 80% o 90% de feminidad, lo que nos basta. Está claro entonces que la resurrección de Jesús, cuando suena en el hombre imagen de Dios, como este hombre es imagen de Dios en un tanto por ciento muy bajo, por culpa de una sociedad que va caminando desde luego, hay que pasar por aquí, este tanto por ciento es muy bajo, la resurrección de Jesús suena muy baja, suena en unas dimensiones mínimas, y así todo nos puede entusiasmar, nos puede llenar de ilusión, pero quiero recordar que suena en profundidades que no son las profundas de verdad, digamos en superficialidades, en vez de profundidades. He aquí un ejemplo contado por San Juan. Cuando tengan ustedes tiempo en su casa, cojan el Evangelio de San Juan, capítulo 20. El 20 de San Juan es el capítulo de la resurrección del Señor. No lo voy, no lo he traído a drede para decirlo de memoria, de forma que podamos correr un poco, porque hoy la clase es espesa. Espesa sobre todo, ¿saben por qué? Porque me falta la parte femenina. Claro. Y entonces hay que, no sé, hay que apuntalar soberanamente la parte masculina, para que de alguna forma sostenga sólo lo masculino, lo que deberían sostener por igual lo masculino y lo femenino. Pero es bueno que San Juan, que es un mitólogo, como todo el mundo sabe, un iniciado, por decirlo así, y que además fue iniciado por el Señor mismo, seguramente, Juan es uno de los hombres, los místicos de la historia, que más cerca han acercado la vista humana a los misterios de Dios. Por eso se dice que en la cena puso su cabeza sobre el pecho del Señor. Bien, y Juan, cuando tuvo que contar la resurrección, para los que sean nuevos aquí, no se despisten ahora. Los evangelistas, cuando cuentan la vida del Señor, sobre todo la resurrección, que es el cogollo, lo cuentan para una comunidad determinada. Piensan en su grupito de cristianos, de aquellos momentos, para San Juan a finales del siglo I, primero, que viven una fe y un cristianismo, pero con sus defectos, como los nuestros. Y entonces Juan está contando los hechos del Señor, no para contar historia que no interesa. El Señor nació el año 3. Y tú dices, como si quiere nacer el 7, a mí que me da, claro. Si la historia, hombre, ha sucedido, ya lo estamos diciendo, pero lo que interesa es dónde suceden las cosas. ¿Dónde? ¿En qué profundidad suceden? Y Juan se debió preguntar, ¿cómo les voy a contar yo, a mis peligreses, la resurrección del Señor, que es fundamental? Tan fundamental que Pablo dirá, antes que Juan, Pablo escribió mucho antes que Juan, sobre el año 60, dirá, Pablo, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Que lo sepan los cristianos. Todo el tinglado del cristianismo está montado sobre el hecho de que Jesús resucitó. Si no resucitó, todos son mentiras lo que contamos. Y ahora mismo también. Claro, yo pienso cuando se dice esto, todos han sentido dentro que el agua se... ¿Qué? Exacto, ¿ves? ¿Ves? Es que nadie quiere que esto sea verdad, que todo sea mentira. ¿Cómo puede ser mentira? Si esto me canta en todo el corazón. Claro que no es mentira. Pero es curioso que, incluso cuando dudamos, y te dicen de golpe, todo esto, dos mil años de historia cristiana, es una inmensa mentira. Tú miras dentro y dices, ¿qué? ¿Qué? El mundo se ha vaciado de sentido, el mar se ha ido para adentro y se ven las arenas hasta dentro del todo. Bueno, pues Juan está pensando, ¿cómo contaré yo de forma que el hecho de la resurrección, que es vital? Si Cristo no ha resucitado nuestra fe es vana, ¿cómo lo contaré de forma que me la entiendan? Eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo lo contaré de forma que me entiendan? ¿O es que no se entiende? No, si yo digo Cristo resucitó, ustedes, bueno, ustedes no porque tienen fe, pero uno que no tenga fe dice, bien, pues enhorabuena, a ver, ¿ves? Como es un hecho histórico, a mí qué me importa, hace dos mil años. Ahora, ¿cómo diré yo que Cristo resucitó en aquella profundidad tuya donde tú eres tú de verdad? Ya está resucitado y empujando a ti hacia la resurrección, el Jesús resucitado. Es el cogollo de nuestra fe, es la lámpara que por dentro ilumina todo nuestro caminar. ¿Cómo lo contaré? Y a Juan se le ocurre lo siguiente.